¿Qué ha ocurrido en Bogotá? Los municipios han crecido principalmente sobre su suelo rural y su suelo rural suburbano, dejando a un lado sus suelos de expansión, habilitando suelo y ampliando el límite urbano de los municipios pequeños como Bosquera, Funza, Madrid, Uchoachí, La Calera, ocupando el suelo con bajas densidades de vivienda campestre, atomizando el crecimiento de manera insostenible. Y esto principalmente se ha dado por la pelea que ha existido entre el mercado inmobiliario y los planes de ordenamiento territorial y cómo el mercado inmobiliario ha mandado la parada sobre estos modelos de ordenamiento territorial que no se han tenido en cuenta, que no se ha pensado de manera coordinada entre los municipios. La inexistencia de un área metropolitana de Bogotá Región es también de los mayores inconvenientes y factores que ha generado este crecimiento. Lo que van a ver más adelante, si ustedes ven en los resultados de huella urbana de Bogotá Región, los 20 municipios ocuparon su huella en un 50% de suelo urbano disperso y ocupación de suelo rural, con más o menos 1.200.000 habitantes, ocupando más o menos 21.000 hectáreas, mientras que Bogotá ocupa 37.000 con 8 millones de habitantes de manera densa y compacta. Esto no quiere decir que Bogotá haya crecido de manera ordenada, lo que quiere decir es que Bogotá no ha habilitado tampoco suelo para su crecimiento y los habitantes de Bogotá se han desplazado a la región ocupando suelo de manera insostenible, digamos que de diferentes niveles socioeconómicos, como ustedes bien saben, los estratos bajos se han ido al sur, ocupando Soacha principalmente con altas densidades, los estratos medios se han ido al occidente, ocupando con densidades medias, Funza, Mosquera, Madrid y ya llegando a municipios como Facatativá y los estratos altos se han ido al norte ocupando Chía, principalmente el suelo rural, a la Chía ya no le queda casi suelo rural disponible ni suelos agrológicos que realmente valgan la pena. Se está ocupando el suelo rural de Sopó y La Calera y Choachí de manera discriminada con bajas densidades en donde realmente lo que está ocurriendo es que ya la ciudad está completamente, la ciudad-región está completamente atomizada y no existen vías de entrada y salida que se hayan reconstruido en los últimos 30 años, no se ha construido en los últimos 60 años, no se ha construido una vía de acceso a la ciudad, tenemos las mismas de hace 60 años con una cantidad de población que vive fuera pero que depende económicamente de Bogotá como su centro de trabajo, como su centro de comercio, como su centro de servicios, entonces lo que se plantea en huella urbana realmente es cómo podemos empezar a dinamizar municipios como Facatativá o como Zipaquirá, como centros o centralidades de la región que empiecen a generar trabajo y que la gente que realmente vive alrededor de estos municipios se desplace a ellos y no tenga que entrar a Bogotá, eso por un lado, por otro lado empezar a controlar el crecimiento de las viviendas campestres de bajas densidades que realmente no le están aportando nada a los municipios, por ejemplo municipios como La Calera, La Calera en su centro urbano denso tiene 87 hectáreas y tiene 1100 hectáreas de crecimientos dispersos de bajas densidades que no le dejaron un solo espacio público a La Calera, que no le dejaron un solo equipamiento, entonces estos modelos tenemos que empezar a cambiarlos y yo creo que la principal herramienta que tenemos en nuestras manos si lográramos conformarla es una ciudad-región o es un área metropolitana o como lo queramos llamar, pero que el gobernador y los alcaldes de los municipios cercanos a Bogotá y el alcalde de Bogotá se pongan de acuerdo y lleguemos realmente a tener un modelo de gobernanza que nos permita dirigir los temas ambientales, dirigir los temas de crecimiento, empezar a pensar la movilidad como una región que se está comportando, y dejar a un lado estos crecimientos aislados y dispersos que lo único que están haciendo es disminuyendo la sostenibilidad de la región a largo plazo.